Hoy le pido a mi sueño que te quite la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca, y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra esto del amor. Y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparte, que me dé valor y arrojó en la batalla pa' ganarla. Y es que no quiero pasar por tu vida como las modas, no se asuste señorita, nadie le ha hablado de bodas, yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza, quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas, no se asuste señorita, nadie le ha hablado de bodas. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra tristeza, quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus animales. Quiero que seas mi tango de gardero, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla. El baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna clavando una bandera de locura para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura. Sepa usted que yo ya no tengo cura sin tu amor.